Junto con las restricciones a la prensa y por pedido de la Corte Nacional Electoral, queda vigente también un nuevo mecanismo para la asignación de escaños de asambleístas provinciales. Se trata del método de Hunt que favorece a las mayorías políticas. Le explicamos. Para las elecciones de 2013, el mecanismo para elegir a los asambleístas provinciales cambia. En 2009 fueron escogidos a través del método conocido como Webster y ahora será sustituido por el de Hunt. El cambio consta en las reformas al Código de la Democracia. En el método de Webster se aplica una fórmula en la que los votos alcanzados por cada partido se dividen para números impares, 1, 3, 5, 7, 9, etc. De entre los resultados más altos se escoge el número de escaños por provincia. Por ejemplo, si estarían en juego 5 puestos, el partido A conseguiría 3, el partido B, 1 y el partido C, 1. Si lo aplicamos a la realidad en 2009, en Azuay, Alianza País consiguió 3 escaños, Sociedad Patriótica 1 y Alianza Socialista 1. Con el método de Hunt la fórmula cambia. Los votos alcanzados por los partidos no se dividen para impares, sino para números continuos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. De esta manera, al escoger entre los resultados, vemos que los 5 más altos pertenecen al partido A y los demás se quedan sin representantes. Es decir, que si el método de Hunt se hubiera aplicado en las elecciones de 2009 y de acuerdo al ejemplo anterior, en Azuay, Alianza País hubiera conseguido los 5 escaños, dejando fuera a Sociedad Patriótica y Alianza Socialista. Este mecanismo favorece a las mayorías políticas. El martes, la Corte Constitucional tiene previsto reunirse para emitir un pronunciamiento final sobre las demandas presentadas en contra de estas reformas.